Pásele, pásele señoras y señores, niños y niñas, a ver al hombre más alto del mundo y su ayudante. ¡Mírenlo! Oye, David, ¿a poco no parezco así como que vato de circo? Sí, con juegos pero técnicos más. Pásele, pásele a ver al hombre más grande del mundo. Oye, Hugo, como que ya tenemos cinco horas aquí y ya hace hambre, ¿no? David, no te quejes, aguanta vara. Recuerda que mientras los patrocinadores no paguen, nosotros comemos un atún en la mañana y un atún en la noche. Hasta que nos salgan escamas, si es posible. Pero los atunes no tienen escamas, Hugo. David, es una metáfora. ¿Y ese cómo se come o qué? Ah, David, aunque quién sabe, no sé si se comen. Pues a lo mejor con mayonesa sabe rico. Como el atún, digo. Galletita salada, coca con hielitos. ¿Sabes, David? Creo que ya tengo tu problema de hambre solucionado. Mis amigos de Universal Fun Shop me van a ayudar, vas a ver. Oye, Hugo, pero en Universal Fun Shop no tenemos todo el equipo nadie. ¿Trópolis empeñado? No, no, fíjate que no todo. Fíjate que no todo. Todavía tenemos zancos, la cámara y el camarofo. Pero esta cámara lo tenemos ahí en su jaulito empeñado. No te preocupes, no te preocupes. El lunes nos pagan y solucionamos nuestro problema del equipo y del hambre. Chance es sí. Hugo, vamos de mal en peor, ¿eh? Oye, David, ya nomás bájame de esto, ¿no? Y vamos allá con Universal Fun Shop, ¿no? Ay, Hugo, la ridiculeza es que andamos haciendo. Lo que hace uno para tragar, qué bárbaro. David, ¿a dónde tienes ganas de ir a comer? Caquitos, hot dogs. Mira, mi querido Hugo, como ya nos deshacemos de todo nuestro equipo, ¿ya qué más da? Vamos a un restaurante de lujo. De veras. Una vez al año. ¿No hace daño? Pues sí. ¿A poco no me lo merezco? Ah, sí, claro, David. Gracias, David. Estamos dando lástima, Hugo. De veras. No manches, David. Qué bárbaro, güey. Yo quiero una tele de estas, David. Yo quiero un PlayStation, Hugo. Mi querido Silvestre, vengo a entregarte los zancos y las pelotitas. Son un exitazo en las esquinas, ¿cierto o no, David? También tenemos jugos pirotécnicos, David, ya sabemos. Mira, es todo un exitazo. Y sabes bien que venimos por ellos el lunes. No te preocupes, Hugo, ya sabes cómo trabajamos aquí en Universal Pond. Si acaso tienes una pregunta, métete a la página de internet, UniversalPondShop.com. Entonces, te esperamos el lunes. Gracias, señor Silvestre. Aquí estamos. Ya sabes, mi querido David, Universal Pond Shop. Vamos a comer, David. Yupi, pero por fin vamos a ir a un restaurante que le damos como las hamburguesas de 99 centavos. ¡Listo, David!